Bueno, muy rápidamente cómo activar o desactivar las notificaciones de su WhatsApp. Aquí tengo una notificación de WhatsApp y esto nos sirve también este procedimiento para otras aplicaciones. Digamos que a ustedes les llegan muchas notificaciones de WhatsApp y se vuelve molesto. De pronto necesitan un momento, una hora de nada, notificaciones de WhatsApp. Así que van a deslizarse aquí hacia la derecha y aquí donde dice opciones, ingresan por opciones y tendrán varias opciones para escoger. Silenciar una hora, silenciar hoy y abajo desactivar todas las notificaciones de WhatsApp. Así comenten cuál de las opciones ustedes utilizarían. Muy útil me parece a mí silenciar una hora y listo. Necesitamos un momento de concentración, silenciamos una hora o si no por hoy y al día siguiente que nos comiencen a llegar las notificaciones de WhatsApp. Suscríbanse al canal, like, like, like y muchas gracias.